Me encuentro con Carlos de Bellón de Carvajal Tecnología y él nos va a contar por qué ama internet. Carvajal amamos internet porque nos permite hacer toda cantidad de trámites con el Estado a través de una página web. Nos ha permitido, por ejemplo, en algunas zonas que tengamos nuestra historia clínica online, electrónica. Nos ha permitido la llegada de la factura electrónica y en general, desde hoy, desde los últimos años y a futuro, nos seguirá permitiendo poder interactuar con el Estado sin necesidad de filas, sin necesidad de ir a oficinas. Así como lo hace Carvajal, muchos emprendedores y empresarios decimos hoy que amamos internet.